De repente un día, el día de mi cumpleaños, recibo una llamada y era de Cruz Roja, que me llamaba para felicitarme. Estamos juntos desde febrero de 2018 y hacemos cada miércoles por las tardes, vienen a las 5, 4 y media y hacen llamadas para fidelizar a los socios. Les dan las gracias por su aportación económica. Muchas gracias de nuevo y un saludo. Adiós, buenas tardes. Pues cuando llamamos a la gente pasan cosas, pasa que en principio se quedan así como sin habla, porque no están acostumbrados a que se les llame para dar las gracias. Entonces queríamos que se sintieran parte de esta gran familia que es la Cruz Roja. Queríamos no solamente dar las gracias, sino establecer una relación de familia que es lo que somos. Y que ven que es una institución que está mucho por ayudar a la gente, ayudar a todos los sitios que hace falta que allí van. Se produce un silencio, porque no se esperan que les llamemos para darle las gracias. Me lo han dicho algunas veces con todas las palabras. Es que no es costumbre dar las gracias. Bueno, pero nosotros se la queremos dar. Que su aportación no se pierde. Y no se pierde ni económicamente ni moralmente. Ver a una persona disfrutar y volver a ser quien era y ver la felicidad de esa persona vale todo el oro del mundo. Porque perciben que su colaboración, que su ayuda se ve reflejada en algún proyecto, se ve reflejada en la sociedad. Y su poquita ayuda para nosotros es mucha. Y pienso que esto es importante. Que ellos se sientan verdaderamente parte de esta institución. Porque es que lo son. Y le dicen, no, pero es que mi hijo, mi hijo también es socio, pero me llamas a mí para darme las gracias, pero mi hijo también es socio, o mi nuera, o mi vecino. Y bueno, ¿por qué no le llamáis a él también? Porque quieren escuchar y quieren también agradecernos todo lo que hacemos. Se sienten orgullosos y quieren que podamos hablar con todos ellos para que nos digan lo agradecidos que están y lo contentos que están de formar parte de esta familia. Yo voy por la calle y veo un coche de Cruz Roja y parece que veo algo especial. Entonces Cruz Roja me pone a mi alcance su estructura, su infraestructura y claro, pues yo con esas herramientas que me da Cruz Roja puedo hacer lo que quiero hacer. Es muy bonito. Es muy bonito. Eso te llena, te satisface, te da alegría ver que tú puedes ayudar a los demás y es muy bonito. Mire, yo la llamo de la Asamblea Local de Cruz Roja de Barcelona y el motivo de la llamada es saludarla y sobre todo y especialmente agradecerle su colaboración con Cruz Roja. Que estamos muy agradecidos que sea usted socia de nuestra institución. Bueno, mejor, mejor. Gracias, ¿eh? Gracias. Adiós, buenas tardes.